Con ustedes Entra y vota a TelemundoPR.com por tu favorito En el Open Talent Show Junior Entra ahora a TelemundoPR.com Sigue votando a TelemundoPR.com por tu favorito El número 1, número 2, número 3 ¿Quién pasa la próxima ronda? En el Open Talent Show Junior Entra y vota a TelemundoPR.com Me recibes en casa para siempre Y ya con ustedes, Álgare Plana Alza la copa, vamos a brindar Así es la mía, no pido más De fiesta en fiesta contigo yo quiero estar ¡Gózalo Puerto Rico! Álgare Plana, que en Puerto Rico gana Va a celebrar Va a vacilar Oye, yo quiero a todo el mundo allá, como dice ¡Lleva! Me voy pa' la calle, me voy pa'l callejón De fiesta en fiesta, así vivo yo No me critiquen que yo vivo bien Y esto es pa' gozar hasta el amanecer Súbelo, bájalo, tíralo, jálalo La fiesta empezó Súbelo, bájalo, tíralo, jálalo Métele con ganas Súbelo, bájalo, tíralo, jálalo El combo se activó Súbelo, bájalo, tíralo, jálalo Esto es hasta mañana Una fila bacana de bulla Que todo el mundo lo baile y que nadie me huya Así me lo gozo De fiesta en fiesta y de revento La boca entendía de todos los tabores Fujeres prendías de todos los colores Llegando la noche vendramos calo Bailando pegado, bañando el sudor ¡Puertorrito! 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 De fiesta si vivo yo No me critiquen que yo vivo bien Y esto es pa' gustar hasta el amanecer ¡A volta! ¡Dame, vamos! Oye, el que está vacilando allá en Puerto Rico ¡Ambuna, bulla! ¡A volta! ¡Gosta! Algarblena, Puerto Rico gana Me voy pa' la calle, me voy pa'l calle De fiesta en fiesta, si vivo yo, no me critiquen, critiquen, que esto es para gozarlo, gozarlo, hasta el amanecer. De aquí para allá, pon la mano arriba, de lao a lao, a lo hay pintaes. De aquí para allá, diente baila el ritmo, de lao a lao, la cintura va a venir, dale cintura. ¡A, a, 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 a! ¡Gosta de Puerto Rico! ¡Gosta, va a celebrar! ¡Que la vida es solo una, le gare plena! ¡Que en mi fiesta se va a prender que la tuya y no te buscan aborijos! ¡Gare Plena, mis amigos de Gare Plena, bienvenidos muchachos! Muchas gracias, estamos aquí gozando, Puerto Rico gana, gracias por la invitación. Estrena en el remix. Sí, estamos en estreno de nuestro tema para celebrar, pero el remix, andamos con el combate de Plenéalo, la gente de Barreto, el show, el combate de Los Bravitos, la banda, Papote Alvarado y Esencia, y la tribu de Abrantes y al gare plena. ¿Dónde podemos conseguir al gare plena? 787-241-2617, 787-241-2617, o en todas las redes sociales y la canción, en todas las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, el video. Estamos activos. Y el aplauso para gare plena, montándola bien duro, muchachos. Estamos gozando, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y yo estoy listo, mira quién está aquí. Don José, bienvenido al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches, yo estoy listo, porque yo tengo, gracias a nuestra buena gente, de Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox, mimpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puedes contar y Clorox, Blitz Anti-Splash. No te eches para atrás, prueba Clorox Anti-Splash, por fin un cloro que no salpica. Clorox, productos hechos en Puerto Rico y los puedes conseguir en supermercados. ¡Selectos! Mi amigo José, yo tengo este carrito repleto de compras de Selectos. A la cuenta de tres, usted va a lanzar este carrito y yo necesito que llegue aquí. Si llega aquí, exactamente la misma marca, usted se lleve ese carrito. Empújelo para el frente y para atrás para que vea cuánto pesa. Mire, está pesadito porque hay mucho producto. Necesito que caiga aquí exactamente a la cuenta de tres con nuestra buena gente de Selectos, J.D. Eso es Selectos, el preferido del pueblo. A la una, a las dos y a las tres nos fuimos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Estamos en Navidad! ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros. ¡Felicidades! Dígame los nombres, Jadie. ¿Están por ahí preparados? Llegó el momento, señores y señores. Desempate en la batalla senior hoy domingo. Vamos a ver quién pasa a la próxima ronda. La escuela Brigida Álvarez Rodríguez, la clase Nix. La escuela Gerardo Sellez Solá, clase Epsilon. Y la clase Italia Bilingüe, la Academia de la clase Euphoria. ¿Viene? Muy bien. Bueno, ya yo estoy preparado. Y Ariane, ¿estás bien? Todo bien, todo bien. Uno de ustedes ya pasa a la próxima ronda. Isbeth. ¿Preparado? ¿Ustedes vienen de dónde? De Cagua. De Cagua. Y por aquí tenemos a Sebastián. ¿Al micrófono? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y ustedes vienen de qué pueblo? ¡Vegabaja! ¡Vegabaja! Muchachos, la semana pasada quedamos ahí un empate y hoy hay que desempatar. Uno de los tres tiene que pasar a la próxima ronda. ¡Ay, ay, ay! La batalla de los cines por 5.000 dólares. Vamos a comenzar, señores y señores. ¡Vamos! Tres preguntas para cada uno. Al final, el que pase al frente, que tenga más contestaciones correctas, pasa a la próxima ronda. Comenzamos con... ¡Vegabaja! Geografía, pueblo de Puerto Rico. Silencio total en el estudio. Si escuchamos acá la contestación, se la voy a eliminar y va a perder el punto. Silencio total. Producción pendiente, todo el mundo. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? A, Santa Isabel, B, Juana Díaz, C, Villalba. Silencio total. Sabemos que el público está, cada uno con su guagua escolar están aquí, pero no sería justo que alguien diga para allá, para ninguno de los tres, así que tienen que contestar ustedes. Si yo escucho la contestación acá, le voy a eliminar el punto de secuela. No sería bueno, ¿ok? Tres, dos, ¿la A, la B o la C? Uno. La A, Santa Isabel. Santa Isabel, vámonos. ¡No! ¡Guanadías! Y después va Ponce. ¡Guanadías, Ponce! Mira Ponce qué grande después de Guanadías. Vámonos con la número dos que es Caguas. ¿Caguas? ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? Aguada, B, Aguadilla, C, Rincón. Caguas. La C, Rincón. C, Rincón. Y eso es correcto, Rincón. Chiquitito pero hermoso. Próxima. Bayamón. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? Amaunabo, B, Patilla, C, Guayama. Tres, dos, uno. Bayamón. Letra B, Patilla. Patilla y eso es correcto. Próxima categoría. Matemáticas, suma de fracciones. Vega Baja. Le vamos a dar una libretita a cada uno para que puedan hacer los cálculos. Vámonos. Nos vamos con Vega Baja. Suma. Suma. Escribe la fracción en su forma más simple. Dice 4 sobre 6 más 3 sobre 6 más 2 sobre 6. A, 1 sobre 2. B, 3 sobre 2. C, 2 sobre 3. Letra B. Letra B. 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 Y eso es correcto. Caguas, le toca a ustedes. Escribe la fracción en su forma más simple. 1 sobre 3 más 2 sobre 3 más 4 sobre 3. Es igual a A, 7 sobre 3. B, 5 sobre 3. C, 2 sobre 3. La A, la B o la C. Silencio total en el estudio. La letra A. 7 tercios. 7 tercios. Y eso es correcto. Bayabón. Escribe la fracción en su forma más simple. 4 sobre 5 más 5 sobre 5 más 3 sobre 5. Es igual a la A, la B o la C. Letra A. 12 sobre 5. 12 sobre 5. Y eso es correcto. Próxima categoría, español. Esto está bueno. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido con ustedes. Quédense ahí, que le toca a nuestro amigo. Quédate ahí, vengo ya. Este Puerto Rico gana. 5 mil dólares en juego. Batalla de los seniors, vengo ya. Vengo ya. Más allá. Vamos.